hola si, tal cual lo ven, acá estoy para responderles preguntas, como y por qué son simples de responder, ocurre que mi cuenta secundaria de instagram, nerodatos, dejé básicamente una historia para que cualquiera pudiera preguntar lo que quisiera y yo responderles en este video, así que sin más vacilación voy a responder con la más y pura sinceridad que me caracteriza, así que bueno posiblemente me coma alguna puteada como de costumbre, pero que se le va a hacer, dicho esto, y sin más nada cargar, continuemos, pero como soy bastante vago, voy a dejar que loquendo reformule las preguntas para mi, ¿en serio Nero? si, si, lo vas a hacer, después te pagaré con nanobots, no lo sé, bueno, está bien, antes de continuar con la lista, onexpet es por lejos la mejor página de eventos deportivos en todo el mundo, ya que tiene los coeficientes más altos y pagos garantizados, es hermosa, por tal motivo te sugiero que ya empeces a seguirlo, ya que su registro es fácil y rápido, y aún mejor, los usuarios que usen mi código NeroDatos1X, recibirán un bono del 130% del primer depósito, les cuento un poco como funciona la plataforma y así ustedes lo pueden usar, tan solo deben ir a Onexpet, registrarse, elegir el modo de registro, su país, ponen mi código y listo, recuerden que existe una gran cantidad de métodos de pago para poder jugar y ganar. Nero Chivo pregunta si próximamente harás un iceberg, ya sea sobre la euro o la intercontinental. Muy buena pregunta Nero, que por cierto, no soy yo, sino otro usuario que casualmente se llama como yo, pero, nada más, Fuente Bilimi, no soy yo. Muy bien, es hora de que nos inseremos entre todos, ¿está bien? Y qué mejor manera de hacerlo que con este video, de tú a tú, o de vos a vos, o lo que quiera. Verán gente, hace tiempo tenía en mente hacer más iceberg, concretamente entre 4 y 5, ¿por qué? Porque es algo que me gusta, es un formato que yo disfruto hacer, de hecho, más que un trabajo lo siento como si fuera un cuasi documental, como cual director de cine, amaba hacer estos trabajos, lo cual en este canal es un montón, porque si uno mira, son videos de 30 a 40 minutos, pero ¿cuál es el problema? La recepción. Ocurre que en los últimos dos videos, especialmente el de las olimpiadas, no recibió el apoyo que yo esperaba, así que simplemente lo tuve que dejar. ¿Por qué? Porque en la balanza perdía mucho más de lo que ganaba. En tiempo, trabajo, dedicación, lo que generaban los videos, ¿para qué? Es una pena, realmente es una pena, porque pensaba ser el de la euro y otro que incluso llegué a tener un borrador. Y la plantilla con todos los casos bien segmentados y estructurados, bien bien estructurados, así que imagínense que estaba muy adelantado, simplemente era cuestión de editar, nada más. Pero no se pudo y quedó ahí. No me culpen, intenté dar lo mejor de mí. Pero entre que seguían a otros que reaccionaba a mi contenido como La Cobra, y esos videos tenían que, 8 o 10 veces más vista que los míos, que son los originales, que me costó mucho hacer, que aparte todo lo hice yo. Yo, de hecho es muy loco esto, pero me ha pasado viendo los comentarios, que había gente que creía que esos cybers eran de esos usuarios, y no el mío. Que yo fui quien lo editó, quien lo diseñó, todo. Todo, los casos los busqué yo, los investigué yo, edité todo, pero la gente piensa que de otro canal, así que bueno, ¿qué culpa tengo yo de que no queriera hacer esto? Porque a día de hoy hay gente que sigue pensando que estos videos lo hizo otro usuario, a mí me da mucho por las pelotas, la verdad. Así que decidí postergarlo indefinidamente. Solo piensen que estos videos me toman casi 3 semanas en hacerlo, casi un mes. Entonces, en ese tiempo, en vez de hacer un video que sería el iceberg, prefiero hacer 4 videos, 3 videos, o quizás 5, no lo sé. Pero bueno, culpa precisamente de la gente que no sigue mi canal, que dice, oh, gracias Cobra por hacer estos videos, gracias por esto, gracias por otro. Y yo, yo soy el que hizo todo esto, y no me lo reconocen. Pero bueno, seguramente habrá personas que quiera que siga haciendo estos trabajos, y a mí particularmente, como digo y no quiero reiterar, me encantan. Posiblemente haga uno, o quizás dos, quizás, quizás. Pero dependerá de varios factores, como la recepción. Si la gente deja su like, si comentan, si comparten, si comparten el nombre del canal, o mi canal. Recuerden que todavía está la meta fija de que yo llegue a los 300.000 suscriptores. Pero que lo ignoren, o no quieran verlo tanto, porque como es loquendo. A ver, muchachos, yo sé que no puedo grabar 40 minutos, pero loquendo, bien hecho, queda bastante bien. Si quieren que estos trabajos sigan, y no quieran quedarse con las ganas, simplemente aporten. Pero bueno, quizás haga uno, quizás dependerá de ustedes, gente. Nada más y nada menos. Ojalá que sí, porque como digo, temas hay para compartir, y por mucho. E-Maxim pregunta si vas a hacer un video sobre maldiciones rotas en el fútbol. ¡Uh, el terror, Halloween, todo! Bueno, ya que es el mes del terror, sí quisiera hacer un video sobre maldiciones. O de equipos malditos, no lo sé. Algo referido a eso seguramente habrá. O algo turbio, no lo sé. Pero maldiciones rotas es un tema interesante, quizás lo tenga en cuenta. No sé si lo subiré para el día de Halloween o para este mes. Pero está en carpeta de que algo subiré. Así que quédense tranquilos a las publicaciones. Edgar Javre pregunta si habría que poner un límite a los partidos en la altura. A ver, sé que esto va a ser bastante polémico, pero es mi video. En el susodicho que hablé sobre la altura, expuse dos polos opuestos, diametralmente opuestos. Uno que cree que la altura debería estar completamente vetada, y otro que cree que debería respetarse la soberanía del local. Como por ejemplo La Paz. Por citar un ejemplo. Yo había dicho que La Paz era una ciudad que se fundó hace 500 años. ¿Cómo vas a pretender que una ciudad que se fundó 300 años antes que el fútbol cambie de localía? No vas a poder pretender eso. Pero hay cuestiones que yo creo que sí debería estar atento a la FIFA. Porque creo que esto se nos puede ir de las manos. Y no, no hablo por la cuestión de la altura. Hablo por todo. Todo, todo. A ver, pongamos ejemplos. La selección de los Estados Unidos llevó a la selección de Honduras a su par centroamericano a Minnesota a jugar un partido de eliminatoria rumbo a Qatar a 30 grados bajo cero. Dígame ustedes, ¿qué tiene de normal eso? ¿Eso puede ser normal? Particularmente creo que no. A ver, no me parece normal que una selección norteamericana lleve a una selección centroamericana al gélido techo del mundo a 30 grados bajo cero. Como tampoco es normal que Bolivia lleve a Venezuela a 4.150 metros sobre el nivel del mar. Cuando se sabe que más de 2.500 metros es un peligro y es científicamente comprobado. Si esto se llega a normalizar va a llegar a un punto tal que todas las elecciones en lugar de enfocarse en lo deportivo va a hacer canchas en lugares extremos para ver si puede clasificar al mundial. Nah gente, esto es ridículo. Una cosa es La Paz, que se fundó hace 500 años, y otra es El Alto, un estadio que se hizo bajo la gobernación de Evo Morales. No, no es lo mismo gente, no me vendan verso con esta historia. Así que sí, hay que poner restricciones. Yo creo que la única excepción a la regla serían de países muy chiquitos como San Marino, Andorra, Lichtenstein, ya saben, o sea, Lesoto, Enclaves, esos territorios que no, vos sabés que miden lo mismo que una plaza, ¿entendés? Dejalo con su estadio único. Una cosa es eso y otra cosa es Estados Unidos, otra cosa es Bolivia, que son países que miden más de un millón de kilómetros. Lugar hay, no se hagan los tontos, no se hagan los boludos, hay lugar para todos. Pero, que sea lo más neutral posible, porque, a ver, 4.400 metros, 4.100, 4.000 a concha de tu madre, no es normal esto, no es normal. Es más, no es normal 3.000 metros siquiera. Creo que lo máximo es 2.500 y hasta ahí, con suerte. ¿Por qué? Porque mientras más altura haya, menos oxígeno te llega a los órganos. Después comenzás a comportarte como medio, y es porque no te llega oxígeno a la sangre. Pero bueno, este, nada. Es lo que pienso, y lo siento si esto puede ofender, pero esto es lo que pienso yo. Sebastián Jauregui9803, pregunta a qué edad comenzaste a amar el fútbol. De paso, te saluda desde la Ciudad de Mexicali, México. Primero que todo, quiero agradecerte por el saludo, la verdad, muy afectuoso. Un saludo para vos también, y para todos los seguidores mexicanos que me siguen, los fieles. La respuesta de cómo empecé a amar el fútbol se puede remontar desde la niñez. Porque ahora mismo no puedo decir que amo el fútbol porque es un eterno caprichoso. Y antes de que digan que es una frase pretenciosa que solamente lo podría decir al faro, lo cierto es que cuando yo miro partido de fútbol, no lo suelo disfrutar tanto. Yo lo sufro, o sea, es un parto esta mierda. Pero, desde mi caso voy a apuntar que empecé a amar este deporte desde la perspectiva del momento más inocente que tuve, y tierno. Y fue cuando tenía 11 años y miraba por primera vez el Mundial de Fútbol. Alemania 2006. Gente, yo no sabía nada de este deporte. Muy poco, la verdad, o sea, no es que no supiese nada, no es que fuera un naif. Pero tengan en cuenta que era mi primer Mundial. Y era ver a Argentina jugar por primera vez. Ver a todo ese conglomerado de naciones disputando y jugando por esta Copa del Mundo era algo único. Gente de diversas culturas compartiendo alegrías por un deporte. Era algo increíble. La tele lo repetía a las 24 horas sobre Alemania, sobre lo que era la cultura alemana, qué se comía, los países, que la historia de los países a mí me volvía loco ver eso. Entonces ver a la selección argentina jugar, y aparte que jugaba bien, era como, wow. Era increíble, hermano. O sea, yo recuerdo que cuando fui al colegio, la que me llevaba al colegio en el traffic, tocaba la bocina cada vez que Argentina metía un gol. Y la única vez que digo, bueno, voy al colegio y me lleva esta tipa al colegio, junto con otros compañeros, era Argentina 6-0 a Montenegro 0. ¿Por qué lo hice? ¿Por qué? Tenía que haber faltado. Pero bueno, esos momentos son tan únicos que uno los llega a amar, la verdad. Pero ahí creo que comencé a amar el fútbol con lo que es y con lo que significa. Espero nunca perder eso. Obviamente que uno a medida que crece, como digo, no lo disfruta tanto, la verdad. Va a costar. Yo deseo ser ese meme de ese gordo futbolero que está con la cerveza. Bueno, yo no puedo tomar cerveza, pero se hacen ideas así como disfrutando el fútbol. Ese quiero ser yo. Ese quisiera ser yo porque no lo puedo disfrutar. Ahora mismo no lo puedo ni amar este deporte. Pero bueno, es hermoso. Cuando es puro, es muy hermoso. Carlos Cárdenas te pide un top 3 de los equipos mexicanos más grandes. Te manda saluditos. Saludos, crack. Y si tengo que pensar rápidamente, diría que lo más grande de México son En Orden, el América, el Cruz Azul y Chivas o Guadalajara, como lo quieran llamar. Aunque en los últimos años he notado que hay varios equipos que son realmente destacables. Como por ejemplo, Monterrey con la cancha hermosa que tiene. Lujo. De hecho, en el Mundial de Clubes casi le hizo bastante líos a Liverpool, que era el campeón de la Champions. Yo creo que el Monterrey le hizo más partido a Liverpool que Flamengo a Liverpool. Pero bueno, nada, pienso yo así. Tigres con Guignac. La verdad que ese equipo remontó. Ascendió en la percepción internacional. Si bien lo cargan diciéndole Chiquitigres y qué sé yo, para mí es un equipo relevante. Pero bueno, equipos grandes. Para mí esos tres, sé que está el Pumas, que es un equipo histórico, pero que está en cierta decadencia. No sé ahora, pero en los últimos años no lo vi tan protagonista. El Atlas, pero el Atlas sería como el Racing de acá. Solo que Racing sí ganó títulos en los últimos 60 años y el Atlas los consiguió en 2021. Pero bueno, reitero. Para mí los más grandes son el América, Cruz Azul y Chivas. Nada más. Daniel 114 te consulta si te gustaría hacer alguna colaboración con algún youtuber de Argentina. Bueno, por suerte tengo la fortuna de que conocí a varios youtubers de Argentina. En varias convenciones, en varias reuniones que nos hizo Google. Así que sí, estoy de contacto con muchos. Y me gustaría colaborar, sí. ¿Con quiénes? Con San James Sam y Pablo Carrosa. ¿Por qué? Bueno, acá están los motivos. Con el primero es que ya tuve más contacto. Es un gran tipo. De hecho, él fue quien me dijo a mí, mirá, Nero, estoy interesado en hacer un iber en conjunto de tal tema. ¿Te gustaría participar? Y yo como que mirá, todo bien, che, pero no puedo por mi tema de salud. No me sentía motivado. Y para hacer un video con un esfuerzo como ese, prefiero no hacerlo, la verdad. Y le dije, no se puede, no se va a hacer. Todo bien con él. Es un crack para mí. Es un genio. Lo felicito por todo lo que hizo. Y si algún día surge la posibilidad de hacer un iceberg con él, quizás lo haga. No tanto por la recepción, sino porque estaría bueno hacer un trabajo de ese estilo con él. El segundo es Pablo Carrosa, que también ya hablé con él, pero me gustaría hacer otro tipo de video más relajado, como un iceberg. No, mentira. Como una tier list, o hablando de ciertas cosas de YouTube, o qué nos parece YouTube. Tomando un mate, charlando, divagando sobre la vida, y reflexionando. Algo así, ¿no? Para un video top, ni nada. O sea, a ustedes me entienden, ¿no? Esos videos pesados. No, la verdad es que no lo veo para eso. Si algún día surge, surgirá. Si no, todo bien, Pablo. Te mando un gran saludo para vos también, San. Y bueno, ojalá, pero... Soy fanático de paso a paso yo. ¿El fan de paso a paso? Sí, fan. A morir. E. Robles te pregunta si otra selección sudamericana, además de Argentina, podría competir en el Mundial. A ver, de buenas a primeras, diría que Colombia es la indicada. Porque mostró un buen fútbol, porque le ganó a Argentina que es la campeona vigente. Diría que Colombia, pero es un tema de tiempos, porque de acá a dos años andás a ver si Colombia va a jugar como juega ahora. De hecho, uno pensaría que Uruguay sería una gran selección hoy en día. Pero está en una fuerte crisis interna, con muchas bajas, en la Copa América dio pena. Le ganó a Brasil por penales. ¡Wow! ¡Qué mérito! Increíble. Le ganaste a la peor Brasil de la historia, a una de las peores por penales. No la pasaste por encima. O sea, no, no, no. A ver, esto va de tiempos y hay que verlo bien. A cada dos años hasta Venezuela puede ser la mejor representante. Uno nunca sabe. Pero si fuera por mí, que todas sean buenas. Que todas represente bien y deje en alto el nombre de Sudamérica a nivel fútbol. Ojalá que así sea. En un todo, Ame Veroíza te pide una percepción sobre el famoso Dibu. A ver, el Diego Martínez es un jugador, o un arquero como lo quieran decir, simple de clasificar. O lo odias o lo amas. Punto. No hay un intermedio ahí de que bueno, no puede entenderlo. No, no. O lo amás o lo odias. Yo lo amo. Yo lo amo porque el tipo fue clave para que Argentina gane tres de los cuatro últimos títulos que tiene. Porque la finalísima contra Italia no destacó nada. O sea, el equipo lo pasó por encima. Pero en el Mundial, en la Copa América, más allá que en la final contra Colombia, no hizo mucho porque Colombia ni atacó, pero en los penales contra Ecuador sí hizo muchos méritos. Contra Brasil en la final de Maracaná hizo muchos méritos también. Así que sí, lo amo. Lo amo. Es un crack que le hagan todos los videos que... Es más, yo prefiero que cuando se retire, las calles digan Dibu Martínez. Mirá que te como, estatuas. En el aeropuerto de Ezeiza, cuando un turista baje y ve la estatua de Maradona que está ahí, al lado que esté Messi, bueno, atrás está el Dibu así atajando. Quiero eso yo. ¿Ok? Porque se lo merece. Boludo, se lo merece. El tipo a mí me hizo feliz. Un señor arquero para mí. Un señor arquero que en otros países lo odian, como Colombia, como, no sé, Ecuador, como... ¿Saben algo, gente? Aquellos que lo odian al Dibu, fervientemente, les voy a decir esto. Los comprendo. Yo entiendo tu dolor. Comprendo que el Dibu, de cierto modo, te hizo sufrir. Y te dejó el siempre sucio, lastimado. Lo comprendo. ¿Sabes por qué? Porque yo cuando era chico también tuve un Dibu Martínez. Ajá. Lo tuve. Un hijo de su madre. James Lehman. O Lehman. No me importa. Ni quiero pronunciar bien su nombre. Este arquero de Alemania fue el que atajó los penales contra Argentina en Alemania 2006. El que tuvo un machetito y hizo que su selección vaya a semifinales contra Italia, que por cierto perdió y yo grité los goles. La primera vez que grité los goles de otro equipo. Este arquero también fue el que jugó de titular en la final contra Barcelona en la Champions 2006 y perdió con el Arsenal porque se hizo expulsar el muy tonto. Así que sí, sí, sí. Yo también tuve un Dibu Martínez y lo odié. Lo odié de tal manera de que me reí cuando la última noticia que supe de él fue que lo detuvieron porque se puso en modo Ladder Face con la motosierre y quiso pegarle a un vecino. No sé si pegarle u otra cosa. No me importa. El tema es que lo odio. Lo odio a día de hoy. Sé que el tipo a diferencia del Dibu no ganó nada. No ganó nada con Alemania. Pero bueno, a ver, yo como quiero decirles los entiendo, los comprendo. Yo también tuve un Dibu Martínez. Pero bueno, este es el fútbol. No a todos se lo puede amar, evidentemente. El Dibu es un ejemplo. Pero la verdad es que al margen de todo eso, sinceramente, así haya gente que lo odia al Dibu. Como decía un documental inglés que hablaba sobre el Dibu Martínez, el tipo dejó una reflexión que decía básicamente esto. Los penales y los momentos que tuve que atajar los atajé. Y punto. Tiene que cerrar el estadio. Los genios hacen eso. Pedro Bobe, 5209, te pregunta si Boca se iría a la B con su actual nivel deportivo. A ver, a pesar de que me gustaría que Boca se fuera a la B para que se le baje los sumitos, lo cierto es que lo veo poco probable que se vaya a la B. ¿Por qué? Porque la liga no es seria. Hay 28 equipos, posiblemente haya 30 a saber o a confirmarse y además de 100 de uno. ¿Ustedes se creen que Boca es tan malo, tan, pero tan, 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 tan malo que además de tener resultados abrumadores, derrotas significativas y determinantes y quizás disruptivas para algunos técnicos se vaya a la B? No, para mí se va a la de otros equipos. Yo lo veo mal a San Lorenzo, a Banfield, a esos, no a Boca, la verdad que, a ver, únicamente un brasileiro en una liga seria y contundente que no respeta la historia de nadie que ahí se puede ir a la B ahora mismo Fluminense antes se fue el Santos después Crucero después Gremio después Inter o sea, en esa liga seria ahí sí lo vería Boca coqueteando con el descenso pero en esta nada la verdad que no. The Queen Fenix te pide una bendición para todos los fieles. Os bendigo a todos ustedes como el mago supremo que soy que por la mística de Adalí ganen y multipliquen sus logros por cien al menos de que seas un amargo del Samalek nada, un chiste este un saludo sin bendiciones Santirov no te lo dice pero interpreto que te pide que no te hagas el boludo con este tema y hables de que te pareció la derrota del todopoderoso frente a su némesis por la supercopa de África la con ahora si gente este video terminó si te gustó ya sabes dale me gusta y seguí mi canal para ver mucho más contenido por cierto seguí mi cuenta secundaria Nero FC y mi espacio de Instagram por si te interesan de resto chau hasta luego y como siempre digo gente cuídense chau